Música Muy buenos días compañeros, soy Darmus y les bienvenido a la nueva serie que comenzamos hoy en el canal Super Mario World, regreso a Dinosaur Land Vale, 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 tenemos la nueva serie, tenemos la nueva serie de Mario Y aquí va a ser muy, muy interesante Vale, está creado por Raz, como lo tenéis ahí en pantalla Y este juego hay en versión inglesa y versión en español Así que vamos a jugarlo en español, ya que por una vez podemos tener un hat de Mario en español Vamos a entrar, quiero ver como es Venga, vamos a ver, vale, un jugador, dos jugadores, hay pero dos jugadores, no lo sabía Vale, a ver, bien, me dan la seta ya de principio Mario acaba de llegar a la isla de Yoshi a visitar a sus amigos La princesa Peach también viene aquí hace poco, pero ¿dónde está? Vale, ya la han secuestrado Llegamos aquí y ya la han secuestrado en seguro Vale, casa de Yoshi, ve, vamos a entrar a ver cómo está la casa de Yoshi Vale, querido Mario, salí a pasear con los Yoshi Te dejé un champiñón cocinando en la chimenea Nos vemos pronto Vale, hay un champiñón por aquí Bien, esto para mí, me he salido y todo Vale, venga, vamos a entrar, vamos a entrar A ver, a ver, a ver, a ver, a ver Vale, isla de Yoshi 1 Vamos a ver qué tal se nos da este juego A ver, bien Vale, no está mal Este me lo cargo Esto voy por aquí Esto voy por aquí Por aquí, cuidado Jejeje, me la quedo Me la quedo yo Fuera Vale, eh, que ha vuelto Cuidado que ha vuelto A ver Esa moneda grande sobre ti es una moneda dragón Si agarras 5 en un solo nivel obtendrás una vida extra No salen en todos los niveles Vale, no salen en todos los niveles Bien A ver, aquí hay algo Eh, espérate A ver, a ver, a ver, a ver, a ver Parece que sí que hay algo aquí Bien Vale Aquí no hay nada Aquí no hay nada Aquí no hay nada Aquí no hay nada Cuidado Le matamos Bien Hola, paso por aquí Hola, paso por aquí A ver Supuestamente se podía ir por ahí arriba Quieto Quieto Vale Ahí no hay nada Aquí tampoco Aquí tampoco Paso por aquí Uh, habrá que coger esa moneda dragón No, a ver, a ver, a ver Y... Sí Vale Vale, disparo Genial Fuera Eh, se sube el tubo Eh, vale Se sube el tubo Eh, esta vez No me has engañado Dispara, dispara Bien Ese para mí Este por aquí Este por aquí Este por aquí Este por aquí Este va a subir Este sube también Y... Vale, a ver Vale, a ver Algo raro pasa aquí No sé qué es Pero parece que... Uy, esa moneda roja ¿Qué hace? Eh... Las monedas rojas voladoras Valen cinco monedas regulares Debes agarrarlas antes de que se vayan volando Fuera de la pantalla A ver qué... A ver aquí A ver aquí A ver aquí Aquí Y... Que se me va la moneda Que se me va la moneda Vale, la he cogido La he cogido Vale, Yoshi Guay Mario Gracias por salvarme Fue Bowser Quien me atrapó en ese huevo Además El capturó a Fitz Y a mis amigos Hay que rescatarlos Vale Tenemos a Yoshi No cogemos pie Dame Dame moneda Fuera Ahí está Bien Para mí Bebé Quieto Para mí Bebé Quieto Vale Quieto Quieto Atesa Atesa Vale Muevo Vale 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 Quieto No puedo comerme Ahí está Vale Cometela Ya está Bien A ver A ver Y es el final Eh Quiero que ha salido ahí Vale Llegamos Vale 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 No está mal No está mal No está mal Hemos llegado Hemos llegado Bastante bien Bastante bien Hemos llegado aquí al final Vale Que Esto no va a pasar siempre Llegamos al final Con Yoshi Y con disparo Y todo Vale Seguir y guardar Perfecto Y Vamos a la segunda De la isla de Yoshi A ver Vale Eh Topos Malditos topos 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 Cuidado No Yoshi 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 Ven para acá Madre mía Yoshi Cuidado Vale 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 Ya está Ya está Ya está A ver Salto Salto Se puede ir por aquí A algún lado Bien A ver Vale 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 Ya está No se puede ir a ningún lado más No pasa nada Avanzamos Y Tuvo para nosotros A ver Dónde entramos ahora Este Perdi Este Ah Es perdi A ver Vale 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 Necesito otro de estos ¿Cómo lo hago? A ver ¿Cómo lo hago? Vale Quiero coger Esto Vale Sabía que iba a haber algo Sabía que iba a haber algo A ver Quieto Cogemos esto Y Salto Bien Y Vale Moneda para mí Bien A ver ¿Qué más hay por aquí? Vale Sí Me la he comido Me la he comido Eso puede entrar No Vale Ahí hay otra Cuidado Bien Puede entrar No Y Quieto Quieto Eh 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 Quédate para acá Cometela Cometela Bien Comida Quieto aquí A ver Salto Uh Vale 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 A ver Salto 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 A ver Este tubo tiene que haber algo aquí A ver ¿Qué hay aquí en este tubo? Dime ¿Qué hay en el tubo? Vale Vale Hay vida Hay moneda A drago O sea que Si yo salto aquí No Que te caes Uff Casi me caigo Ojo Que casi me caigo A ver A ver Si me pongo Aquí Vale Esto sería Que si me pongo aquí Vale Bien Perfecto Hemos cogido la vida Y hemos cogido todo Nos vamos otra vez A ver Que hay aquí Vale No pasa nada Porque esto lo hacemos por aquí Y fuera Y fuera Y a ver Vale Cómate Cómate A por si acaso A ver Hay algo por aquí Interesante No Por aquí Eh Disparo Bien Para mí A ver Esto como va A ver Si voy Quieto Vale Parece ser Que hay Que hay Que hay Que hay Moneda Moneda Para mí Para mí Vale Bien Vale Nos han dado una vida Perfecto Cómelo Bien A ver Este también se caerá No lo sé Cuidado Vale Aquí puedo entrar No Vale Cuidado Bien Vale Bien Perfecto Cómelo Vale Lo comemos A ver Caigo Vale 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 A ver Tuvo A ver Donde va esto Aquí que hay Nada Vale He llegado al final Y salto Vale Perfecto Dos niveles hechos Dos niveles conseguidos Vamos muy bien Ojo Que vamos muy Muy bien A ver Y Vale Vamos a llegar a un castillo En nada En nada Llegamos a un castillo Vale Seguir y guardar Si Y Venga Vamos a entrar Vale Esto me lo como Corretela Bien A ver Que hay Que hay Que hay Vale Más Basta Vale Vale Quieto Vale Ahí está Bien Y Para mi Y Para mi Y Subimos aquí arriba A ver Que por aquí Eh Vida Vida Vale Que me pierdo la vida Que me pierdo la vida A ver Vale Vale Cometelo Bien Me queda alguno más De estas por aquí No Eh Ven para acá Te he comido Vale Seguimos A ver Espérate Quieto Aquí Y Vale Es una estrella Cuidado Estrella Vale Estrella Estrella Moneda Vale 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 Ahí habría algo ¡Ey! Una llave Vale Se va por aquí abajo ¿Cómo la cojo? Para que lleve la llave Llevo una llave Genial A ver A ver Por aquí Cuidado Tiene que haber algún tubo o algo Para poder entrarse Ah Está arriba Lo he visto cuando he saltado Está arriba Ah Maldita sea A ver Los niveles que aparecen rojos En el mapa Tienen más de una salida A veces la salida secundaria Es requerida para continuar Vale Está ahí arriba ¿Me he tragado la llave? Ojo Que me he tragado la llave Vale Está ahí arriba Necesito algo para volar Si no No puedo hacerlo Cuidado aquí Cuidado aquí Vale Vale Y fuera Vale Necesito volar porque la he visto arriba He visto arriba Lo he visto arriba A ver Necesito la pluma La pluma o la hoja para volar A ver Bien ¿Dónde vamos? Vale Además Necesito esa salida Para poder continuar Si no No podemos llegar a la zona de arriba A la del castillo Vale 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 No está mal No está mal Ya se empieza a complicar la cosa Ya se empieza a complicar la cosa A ver Bien Me la como Y Vamos a entrar A ver que por aquí Vale A ver A ver Vale Bien Vale Vale A ver que por aquí Eh Quieto Vale Salto Vale A ver Salto Salto Paso por aquí Quieto Vale Esos rojos me tienen que dar disparo Eh Pastillo Me he metido en una trampa ¿Cómo va esto? Me he metido en una trampa Ah no Hay una ahí Hay una Justamente hay una de salida Eh Que me mata Vale He perdido Yo sí Piden para acá Yo sí Vale Bien Aquí Aquí a ver Si golpeas un bloque estrella Después de coleccionar 30 monedas o más En un mismo nivel Aparecerá una vida Extra Vale ¿Puedo entrar por aquí? No puedo entrar No puedo entrar A ver que hay aquí Quieto Bien Quieto Vale 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 No sé cómo hacer esto Ahora Entramos en el tubo Y ¿Dónde va esto? A ver La única manera de llegar a la meta En este nivel Es volando Una vez salgas del nivel Quédate con la capa La vas a necesitar después Vale 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 ¿Puedo volar? Sí puedo volar con Yoshi Que no sabía si podía volar con Yoshi Vale Pero sí puedo volar teniendo a Yoshi Vale 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 A ver Uf Pero esto va a ser complicado Va a ser complicadísimo Hola Vale 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 A ver cómo la hago A ver cómo la hago Porque estos no dejan de salir Que es el problema A ver Estoy corriendo Salto Salto No Es imposible ¡Ey! Que me da Y Sí, 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 sí Bien Vale Conseguida Conseguido Vale, 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 vale No está mal No está mal No está nada mal Vale, ahora tengo que volver a hacer el otro nivel Y conseguir la otra salida secreta A ver Vale Seguimos y guardamos Bien Y tengo que volver aquí ahora Vale, bien, 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 bien Está guay Me está gustando Me está gustando Me está gustando A ver Me la como Esto para mí Vale, 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 vale No puedo cogerlo porque necesito la pluma Eh, aquí estaba el... Ahí está Digo, aquí estaba el otro A ver, aquí quieto Vale, pero esperadlo porque ahora hay un problema Necesito este para disparar Vale, bien, a ver Hacemos otra vez cambio Cojo esta Por aquí No, ha salido otra vez A ver Vale, aquí Bien Un poco para acá Vale, ahí está Y uno para mí Esto para mí Y... Bien Vale Perfecto Y ya está Vida Otra vida que nos llevamos Vale Vale, ahí estaba la estrella No Ah, me lo he cargado sin querer Ah, no, ya está Está aquí, está aquí, está aquí A ver, aquí coge Eh, aquí Vale Ven para acá Vamos Bien, estrella Vale, vamos 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 Me da igual No quiero eso Vale Eh, eh Cójala Vale Y... Vale, aquí arriba Vale Conseguida la salida Guay, guay, guay Y hemos conseguido la otra salida Madre mía Vamos ya directos al castillo Vamos ya directos al castillo Entonces los puntos rojos tienen salida secreta Y hay que averiguar Normalmente la salida secreta para poder continuar No está mal, no está mal, no está mal A ver, venga, entramos A ver cómo es este castillo Vale, y voy con Yoshi, eh Ojo Eh, ¿por qué me he bajado? Ah, no puedo ir con Yoshi al castillo Maldita sea Vale, bien A ver, por aquí ni nada Entramos Vale, vamos con calma Porque aquí seguro que hay algo raro Vale A ver, ¿qué me dan aquí? No, aquí no se disparo Prefiero ir como voy ahora mismo Salta Bien A ver, a ver Cuidado Bien Vamos a ver Vale Vale A ver, calmado aquí Bien Vale Vamos, bien Vale Se deja caer Y pasó Uh, uh, uh Este se la trae Vale Y, vale Vale Bien Y otro aquí Perfecto Y, vale Llegamos al castillo este A ver qué hay A ver Tiene que haber uno Que se caiga de seguro Vale Fuera Fuera Vale Ese es de diferente color Ese es de diferente color Ahí está Y este también son de diferentes colores Así que estos también se caen A ver Cuidado con la sierra Guau Hay sierras de aquí A ver Sierra Bien Guau A ver ¿Cómo lo hago? Vale Bien Perfecto Quiero irte aquí Vale 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 Me he subido aquí arriba Bien, 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 bien Vale, a ver Sierras ¿He visto la sierra? Ahí hay una Madre mía Dos ¡No! ¡Oh! Casi Vale La mitad Vale Esta vez sí hay mitad Vale, a ver, a ver, a ver A ver Vale, ya hay un monstruo aquí Por favor Ya estamos llegando al final Del nivel Del mundo Increíble A ver Vale, 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 vale A ver Vamos a entrar Y... Ah, es de estos Casi, casi Cuidado Vale, ya está Ya está Ya está Ya está Conseguido Conseguido Vale Vale, los primeros mundos Es que son muy fáciles Así que tampoco pasa nada Pero oye Esto te sube la moral Esto te sube la moral Vale Primer mundo conseguido Ahí está Encima Mario Grande Conllevamos todo Lo malo es que he perdido a Yoshi Porque no he podido entrar con él en el castillo Después Y Dombón del castillo de Iggy No lograron detener a Mario Ahora que el primer Yoshi Ha sido rescatado Mario debe continuar Hacia la meseta Champiñón Vale Vamos hacia la meseta Champiñón A ver Venga Vamos 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 Vale Pues si tengo a Yoshi Tengo a Yoshi Creí que había perdido a Yoshi No, tengo a Yoshi Vale, vale Bien, bien, bien A ver Vamos a entrar A ver cómo es este nivel Vamos a ver Vale A ver qué hay aquí Bien Wow Esperaros Vale, vale, vale Vale, me lo como Ahí está Vale Y había una pluma Bueno, no Quiero llevar mejor el disparo Ah, vale Espérate Hemos ya acordado Que Yoshi puede pasar por encima de ellos Vale Cogemos vida Yoshi puede pasar por encima de las plantas Y matarnos Que se me había olvidado Esto es la costumbre de no llevar a Yoshi Como nos llevamos a Yoshi Pues nos pasa esto A ver Vale Por aquí Cae aquí Vale Bien No está en vida porque ya llevamos a Yoshi Continuamos Esto para mí Esto para mí Aguay A ver Hay algo por aquí Escondido No Y Subimos 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 Oh Me la has querido liar Y hay otra ahí Jejeje La he visto Lo 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 he visto Y otra Cometela 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 Bien Vale A ver Va Estás muerto Te he matado Eh Vale Está aquí ¿Qué es lo que hay? Vale Es una pluma A ver Dispara Bien Dios Mío Vale Espérate Me lo puedo comer Que se me había olvidado Que me lo puedo comer Ya está Fuera Vamos 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 Eh ¿Tampoco de comer la cabeza? La cabeza La cabeza Ahí está Ya está Comida la cabeza Vale Vamos 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 Pero es mal que llevamos a Yoshi Si no tenerse que saltar a estos tíos Iba a costar bastante Vale La mitad ya La mitad Me dan Disparo No Uff Casi Casi me mata Vale Bien Esto es mejor Por aquí A ver Salto aquí Bien Este para mí Este para mí Madre mía Esto va a acabarse De aquí De algún lado Segurísimo Vale Vale Disparo Lo mato Bien No pasa nada Ahí está Muerte Muerte Sube 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 Bien A ver ¿Qué hay aquí? ¿Qué hay aquí? Vale Una P Que me va a hacer falta De seguro Quieto 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 Vale A ver Este es el problema Vale No hay problema Porque lo lanzo ahí La cogemos Vamos Sal Sal A ver Vale Bien La llave está allí Vale ¿Cómo cojo esta llave? No sé cómo coger Esa llave Vale Bien La cosa es que No sé cómo se coge Esta maldita llave Vale Ya sé cómo se coge La he cogido La he cogido Digo No sé cómo se coge Pues nada La coge Yoshi Y ya está La coge Yoshi Y ya está Vale 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 Vamos a dejar por aquí Dejamos por aquí el episodio No sabía cómo cogerla Pues nada La coge Yoshi Bueno Dejamos por aquí el episodio Salida secreta Que ya la hemos cogido Y todo No está nada mal No estaba en rojo No me he dado cuenta Que estaba en rojo En serio No me di cuenta Que era en rojo Y tiene la salida Vale Tenemos que ir a por la salida Normal Todavía Pero bueno Muy bien Muy interesante Muy interesante Me está gustando el juego Me está gustando el juego Bueno chicos Dejamos por aquí Dejamos por aquí el episodio de hoy Muy interesante Estamos ya en el mundo 2 Y ya sabéis Dejadme like Comentarios Lo que queráis Suscribidos Me quedáis Si no lo habéis hecho Para no perderos nada Y espero veros en el siguiente episodio Hasta luego No Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.